Presentamos TVU Noticias Central A pesar de que aún queda tiempo para finiquitar de manera positiva las fiestas patrias de este año No ha sido el mejor de los panoramas para la zona centro-sur Ha llovido en distintos puntos y también en la fonda de Concepción se ha sentido el impacto Pero a esto se suma la venta ilegal Los detalles en la siguiente nota Ahí está Revisado por el corte de cinta Comenzaban las fiestas Las primeras carnes estaban cocinándose en la fonda de Concepción Todo parecía estar bien hasta que ocurrió lo siguiente Una imagen que fue la tónica de este 18 de septiembre Casi cinco días de lluvias en diferentes puntos del país Concepción no fue la excepción Panorama que no es excusa Recuperar el dinero invertido fue el objetivo de los locatarios A pesar de que las cifras a simple vista no son auspiciosas Claramente nadie va a sacar a los niños con días de temporal y lluvia Pero eso es parte del día a día no más O sea podía llover como no podía llover eso estaba dentro de los planes Bueno en mi caso y yo creo que varios de los colegas que estamos acá Estamos bajo, muy bajo de lo esperado A esto se sumó lo siguiente Afuera hay comerciantes ambulantes vendiendo terremotos Vendiendo choripanes La venta ambulante nuevamente se hizo presente Esta vez en las cercanías de la carpa principal de la fonda del parque bicentenario Otro factor que afectó a las ganancias A 20 metros de mi local a la salida de la carpa como les decíamos Hay gente vendiendo alcoholes Y resulta que afuera de la carpa hay gente vendiendo cerveza a mil pesos Michelada a dos mil Nosotros llevamos vendidos desde el martes que empezamos No sé, un 25% Y eso se provoca digamos que los ambulantes Ellos no pagan permiso, no pagan patente, no pagan nada La patente nos cobró dos patentes por ser seis días de festividad Pero la verdad las cosas es que las cifras son rojas por ningún lado No, pues si tuviéramos una bala de cristal no habríamos estado acá Yo le digo eso al tiro Días complicados para estas fiestas patrias Marcados por los fenómenos meteorológicos y la seguridad Balances que a simple vista registran cifras negativas El contexto no fue el ideal Bueno, hay que tener el balance oficial el día lunes Cuando me imagino alcalde y otras autoridades van a estar presentes Pero por lo menos a simple vista parece que Frecuentó menos gente de lo que generalmente va durante estas fiestas A la Fonda de Concepción Bueno, hay que ver resultados oficiales Pero de nuevo, a simple vista y de forma muy preliminar Parece que no va a ser bueno el balance Vamos a otras informaciones En otra materia lo que ha sido un arduo proceso de fiscalización Por parte de la cartera, bien digo, de agricultura Continúa haciéndose y va a ser así de intensificado Durante lo que queda de fiestas patrias En concreto en el marco de las mismas celebraciones de estas fiestas El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela Recorrió una fonda en la comuna en San Bern Fernando, bien digo Y destacó el rol fiscalizador del SAC Junto al cumplimiento de la ley de carnes como la ley de alcoholes Las palabras del ministro las escuchamos inmediatamente No he hecho una gran fiesta acá En la ciudad de San Fernando Nos vimos Puente Negro y todo Colchagua Con buenas noticias Seguridad Poco accidente Y felizmente el SAC Como ha estado presente Tanto en el control de las carnes Que no nos pase el gato por liebre Y también Algo muy importante En el control de los alcoholes Que se cumpla la ley del alcoholes Y que no exista alteración Bueno ahí un poco de las palabras Y a nosotros nos consta del trabajo Que se ha realizado en la región del Bío Bío Y también en otros sectores Respecto a la venta correcta de las carnes A la venta correcta de los dulces También en lo que es la materia de las empanadas Por ejemplo Que tienen que estar bien conservadas Y ojalá que se logren servir De acuerdo a los estándares correspondientes Un trabajo mancomunado Entre la cartera de salud Y a esto también se suma principalmente La cartera de agricultura Nos vamos a otra comuna Hagamos un pequeño barrio Por lo que ha sido las fiestas patrias En Chihuayante por ejemplo También iniciaron durante la jornada Del día martes Y por lo mismo ha sido una jornada extensa Pero donde se destacó el disfrute de la gente Alrededor de mil personas asistieron a Y también la seguridad Los detalles los vemos inmediatamente Un asado Un bebestible O que tal una cueca Postales que solo pueden significar una cosa Es septiembre El mes de la patria Las fondas estuvieron en diferentes rincones del país En este caso Chihuayante también dijo presente La cancha independiente de la comuna Fue la sede para estos días de fiesta Perfecto Porque esto se ha ido instalando En la convicción De nuestros ciudadanos De tal manera que Hoy día ustedes pueden ver Un marco de público significativo Que nuestros microemprendedores Tienen ricas comidas Y ricos bebestibles preparados para ustedes Tenemos una parrilla cultural De todo nuestro grupo De nuestra comuna de Chihuayante Casi una semana de celebración Donde la tónica fue la alegría de los asistentes Diferentes actividades se realizaron En la fonda del municipio Chihuayantino Hacíamos pasaje en camión Pero hoy día Espectacular Estamos agradecidos De De los alcaldes De todos los funcionarios Que hacen posible esto Para que nosotros podamos disfrutar ¿Fondas? Sí ¿Esta ramada te gusta? Sí, me encanta ¿Y qué es lo que destaca de esta ramada? ¿Por qué les gusta venir? Porque acogedora Y la mayoría de los vecinos Nos conocemos al menos de vista Y con énfasis En la seguridad El compromiso del carabinero Va a siempre Estar de la mano De comprometerse Con las necesidades De la gente De la ciudadanía Que tienen que ver Con la seguridad Con mantener el orden De esta actividad Relacional a las fiestas patas Se nota la seguridad Así que eso es lo más importante Por los niños también Gracias a Dios Que nunca ha pasado nada aquí O sea, por lo menos Yo no he sabido de eso Haber logrado Estalar con certeza Ramadas seguras Ramadas para la familia Para todo Para los niños Ramadas donde hay Una gastronomía Muy rica Exquisita Típica Pero también En donde se puede jugar Donde los niños Pueden venir Un momento para disfrutar Celebrar con conciencia Y responsabilidad Esta vez en Chihuayante Un ejemplo De celebración Bueno, aún queda un día Para que pueda disfrutar De las ramadas De Chihuayante De Concepción Obviamente apoyar A los emprendedores Establecidos A los emprendedores Locales Vamos a nuestra Primera pausa No se despegue De la sintonía De TVU Noticias Central De TVU Noticias Central De la sintonía Personas De la sintonía De la sintonía Y square De la sintonía De la sintonía De la sintonía Y visitas Gracias por ver el video. 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 Y así crear un mejor futuro para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor. TVU Noticias Central. La empanada es sin duda una de las preparaciones infaltables en septiembre. En cada lugar hay un secreto distinto para hacerlas, variedades para todos los gustos, aunque algunos locales se llevan la preferencia. Hola, buenos días. Víctor Gutiérrez por acá de la pirámide 3.0, donde están las mejores empanadas de la octava región. Vamos a conocer el local, chicos. Antes de iniciar con el recorrido y mientras se cocina los ingredientes, Víctor nos cuenta acerca de la historia de la pirámide 3.0. Comenta que a pesar del paso de los años, la tradición que los llevó al éxito ha perdurado intacta. Bueno, nosotros ya llevamos en este tema de la empanada, llevamos alrededor de ocho años. Nosotros con otro local que teníamos ganamos el premio de la mejor empanada regional ese año atrás. De hecho, tenemos los diplomas y esa receta la hemos mantenido hasta el día de hoy. A la gente la ha encantado. De hecho, no la hemos querido nunca modificar. De hecho, no hemos cambiado ni la carne, ni la manteca, ni la harina. Se ha mantenido originalmente. El aroma al pino ya comienza a sentirse. Es hora de conocer cómo se cocina acá. Ya, estimados amigos, aquí estamos en la sala de procesos de pino, donde se hace la magia para estas ricas empanadas de pino carne y pino pollo que hacemos acá. Acá nosotros ya tenemos el pino casi listo, freio armado, para echar a cocinar. Harta carnecita, carne en trozo. Para que la puedan ver, la cebolla de hecho viene muy bien trabajada. No se repite que la cebolla casi se deshace en su boca, jóvenes. ¿Y cómo se logra ese resultado? De hecho, un buen punto, nosotros dejamos la cebolla bien cocida, la cebolla que casi se deshace como les decían, no, no está esa cebolla así como crujiente, no, acá aquí la dejamos bien cocida. Si hay que dejarla 30 minutos más, si hay que dejarla 30 minutos más. Y ahora ya estamos a punto de expresar. De hecho, nosotros freímos todo aparte, un poco con eso. Nosotros freímos la carne aparte, la cebolla aparte, todos los freímos aparte y después, después revolvemos todo juntos y después echamos a coser. Ya queremos conocer la parte final del proceso, pero atención, aquí algunos tips para llevar la empanada al siguiente nivel. Preocuparse mucho de la cebolla, nosotros le damos un pequeño secreto, la cebolla nosotros le damos una precocida, le saca como el amargo de la cebolla, después le echamos unos toquecitos de azúcar y ahí evita que la cebolla no se repita, que no andan comiéndose empanadas todo el día, preocuparse de la calidad, del trozo de carne, ni que a la gente no le gusta la empanada de carne molida, que des el trabajo y piquen la carne y la empanada realmente espectacular. Cambia el sabor, aunque digan que no, para mí sí cambia el sabor la empanada de carne espectacular. Y este es el resultado final, luego del trabajo que se realiza acá, así luce una empanada de la pirámide 3.0, pero ojo, hay nueve variedades en total y están todo el día trabajando para llevar lo mejor de la gastronomía criolla hasta su hogar. Vamos a otra temática, obviamente en nuestra región está plagada de muchos talentos jóvenes que buscan surgir, entre ellos conoceremos dos historias, a una le gusta la música, a la otra le gusta leer, pasemos a ver esa información. Este es Ignacio, en sus manos sostiene un libro, el cual se dispone a leer. Primero mis papás me empezaron leyendo los libros, como todo papá me leían cuentos así como en la noche, y a mí me gustaba porque era muy chiquitito, y cuando aprendí a leer yo me fasciné con la lectura porque era muy nuevo para mí. Su mayor pasión es la literatura y su dedicación a esta dio resultados. El placer de oír leer es el nombre del mayor concurso de lectura en voz alta de nuestro país, que reúne a más de 60.000 estudiantes de sexto básico, el cual ya anunció sus 10 finalistas, entre ellos Ignacio. Primero supe del concurso por mi profesora, que me dijo, oye Ignacio, mira, sabes que existe un concurso de leer y llegar a esta etapa, no es fácil llegar acá, entonces me siento súper alegre y feliz. Y por otro lado está Javiera, que junto a su banda se preparan para tocar en el Colegio Concepción, hija de un trabajador de huachipato, es una prodigia de la música. Hasta tres instrumentos domina. Mi nombre es Javiera Donoso, tengo 14 años y me gusta mucho la música y todo ese aspecto. Javiera es amante de la música desde niña y sueña con algún día crear canciones junto a sus amigos, canciones que puedan transmitir sus emociones. Casi todos los instrumentos y ser capaz de poder expresarme con la música, poder componer alguna canción, un tema que logre expresar con la letra y poder manejarme en ese sentido. Sus historias son paralelas, viven muy lejos uno del otro, pero colindan en el área de la cultura, donde ambos serán los responsables de extender su camino y por qué no llegar lejos. Bueno, talentos que todos queremos ver que surjan y también que ojalá estén para grandes cosas. Vamos nuevamente a una pausa, no se despegue del noticiero central de TVU. TVU Noticias Central Bueno, es un proyecto largamente anhelado por muchas razones. Quisiera destacar en primer lugar la posibilidad que vamos a contar con acceso inclusivo, con tener más espacio para las pausas activas, espacios al aire libre, jardines y sobre todo poder articular el trabajo que realizan todas las direcciones, reparticiones y unidades de esta vicerrectoría. Muy contenta por poder inaugurar y conocer el espacio en el que la Dirección de Relaciones Internacionales y nuestro equipo va a disfrutar de estas nuevas dependencias y además poder colaborar y poder disfrutar de un espacio que se ha pensado para que todas las unidades de la BRIM estén mucho más cercanas, se conozcan y puedan trabajar y colaborar. El espacio es un espacio por work que por la naturaleza las funciones de la Dirección de Vinculación Social requiere trabajo interconectado también con otras direcciones. Por lo tanto la habilitación de estas casas y que permanezcan los equipos trabajando dentro de la misma instalación favorece la relación, el trabajo interconectado y poder potenciar un trabajo colaborativo. La problemática que seguimos teniendo es el agua potable que tenemos más, la infraestructura del colegio y la salud porque siempre se ha mantenido más ajena, pero lo demás hemos ido mejorando, ya tenemos maquinaria para el mejoramiento del camino, ya anduvo gente del Mocner estos días. Si fijan acá, los parches te dicen dónde van. Perfecto. Entonces uno va acá, ¿cierto? ¿Ese que dice? Y este va acá. Esto es como la cintura abajo del pezón. Debajo justo de lo que es el pectoral. Exacto. Y este sobre el pectoral. Aquí está, tenemos este que aquí uno va a hacer la compresión. ¿Se hace la compresión? Sí, encima de eso. Y ahí se van, claro. Y además esto te va dando una retroalimentación. ¿Y esto trabaja en la par al mismo tiempo? Sí, sí te va diciendo comprima más fuerte, siga comprimiendo y te da un ritmo. Perfecto. Ya estamos ahí haciendo la conexión de la costanera con el viaducto que va a llegar al puente Induchal, así que se vienen trabajos también de segregación, trabajos que hemos conversado con la municipalidad, con las comunidades, muchos actores que coordinaran esto, información que han llegado. Y también se viene en septiembre, en principio, en Avenida Padre Hurtado, la intervención producto de los trabajos de lo que es el viaducto Chacabuco, que también vamos a tener ahí seguramente una semana, 15 días de trabajo intenso, en Avenida Padre Hurtado, para seguir avanzando con, insisto, la premura y urgencia que lo estamos haciendo. Y a los 70 años, alrededor del 80% de los pacientes son hipertensos. Entonces, uno se va envejeciendo y va haciendo más tendencia a tener hipertensión. Es multifactorial, hay factores genéticos heredados. Si el papá es hipertenso y la mamá también, uno tiene muchas posibilidades de desarrollar en algún momento. Y hay factores que son incidentes, que pueden aumentar el riesgo de esto. El consumo de sal, excesivo, el dormir mal, las bebidas alcohólicas, los destilados, las drogas ilícitas, la obesidad, la diabetes, todo eso aumenta el riesgo de ser hipertensos. Te invitamos de lunes a viernes a disfrutar de nuestro matinal Siempre Juntos, donde los lunes son salud, martes emprendimiento, miércoles diversos temas, jueves causas solidarias y viernes cultura y arte. Les esperamos los lunes de 9 a 12.30 horas y de martes a viernes de 9 a 13 horas. Si tu mundo es cada vez más común, lento y aburrido, ¡cámbiate a un punto de rapidez! Elige solo lo que necesites, sin amarrarte a nada. Un mundo de estabilidad y rapidez, para confiar en un plan donde todo está en tus tiempos. ¡Cámbiate a mundo hoy! La fibra más rápida, estable y premiada de Latinoamérica. Calidad y tecnología al alcance de todos. TVU Noticias Central Volvemos de la pausa, hablemos de los premios Vinculación con el Medio, una instancia donde distintos colegas de la Universidad de Concepción reconocen el trabajo y el aporte de distintas autoridades y también representantes de la misma Casa de Estudios por su entrega, por su trabajo y, igual de importante, su vinculación con el medio, como dice el nombre Constanza Rivera, nos cuenta los detalles. Es la Universidad de Concepción, fundada sobre las bases de las demandas ciudadanas en 1919. Ha mantenido como parte de sus lineamientos la vinculación con el medio y estos rincones son la muestra de ello. Historia, unión con los territorios, que se ha demostrado en otras oportunidades. La primera fue una experiencia exitosa, creemos que para ser una iniciativa nueva, si bien hay otros reconocimientos que la propia institución ha creado, por ejemplo en ámbito de investigación, fue una experiencia muy exitosa en términos de las postulaciones, en términos de la recepción de la comunidad, en preguntar, en estar pendiente. Y, obviamente, la ceremonia también nos permitió un espacio, no solo para reconocer a quienes resultaron ganadores como proyectos, iniciativas, actividades, sino para, además, seguir generando comunidad. Y todo tiene un contexto. Junto con ello, reconocimientos sobre los cuales se trabaja. Aquí, una muestra de ello. Este trabajo en el área ha llevado a que la UDEC obtenga logros importantes, como el primer lugar nacional por dos años consecutivos en la dimensión de vinculación con el medio del Ranking de Desempeño Institucional de las Universidades Chilenas, elaborado por el Grupo Universitas y publicado por el Diario El Mercurio. Desde sus orígenes, la universidad ha logrado vincularse con la ciudadanía, no solo en su campus Concepción, sino también en Los Ángeles, campus Chilán en la región de Ñuble y en su sede ubicada en Santiago. El objetivo principal de este premio, fundamentalmente, es eso, relevar esas instancias que se generan dentro de la universidad, que se han generado desde hace mucho tiempo. La extensión académica, la extensión cultural, contempla una serie de charlas, de talleres, de exposiciones, donde este conocimiento y esta investigación que se genera dentro de la institución, se democratiza, llevándola a espacios fuera del recinto universitario, fuera de nuestra institución y compartiéndola con las comunidades. Queremos invitar a aquellos académicos que han desarrollado iniciativas, por ejemplo, como de metodologías COIL o de clases Espejo, en donde colaboran con académicos de instituciones fuera de Chile y que nutren, enriquecen el currículum de nuestros estudiantes UDEC. Este reconocimiento busca identificar y poner en valor aquellas iniciativas realizadas por quienes integran la comunidad universitaria, que favorecen las interacciones, el diálogo y que contribuyen positivamente en el medio externo. La iniciativa busca destacar este trabajo, donde la Universidad de Concepción tiene un sello diferenciador importante en el aporte al desarrollo tanto urbano y rural. Existen muchas iniciativas que se están desarrollando en comunas más alejadas de los centros urbanos y eso es una lógica que ha planteado la Universidad de Concepción desde su origen. Recordemos que nacemos desde la región para la región y por lo tanto no podemos olvidar este trabajo con zonas rurales. Esta edición del premio de vinculación cuenta con nueve categorías disponibles para presentar proyectos. Mujeres líderes en vinculación con el medio, sustentabilidad y cuidado del medio ambiente, vinculación estudiantil, aprendizaje y comunidad, inclusión, interculturalidad, patrimonio, internacionalización e innovación social. Las comunidades serán las protagonistas. Ahora pasemos a ver el tiempo por las pantallas de TVU que nos depara el destino de acuerdo a la dirección meteorológica. El domingo va a estar lluvioso también, pero el lunes... Bueno, quizá cambie un poco el panorama. Domingo va a estar nublado, bien digo, 12 de máxima, 7 de mínima. El día lunes también nublado, 12 de máxima, 7 de mínima. El día martes también nublado, 12 de máxima, 7 de mínima para Concepción. O vámonos a Los Ángeles, el día domingo, se repite en el escenario, nublado, 13 de máxima, 6 de mínima. El día lunes, 13 de máxima, 6 de mínima. También nublado el día martes. Nuevo Cidad, 13 de máxima, 7 de mínima en Los Ángeles, provincia del Bío Bío. Y finalmente nos vamos al Ebu. Ahí va a cambiar el escenario. El día domingo va a estar nublado. Y ojo que el día lunes, pero antes, 11 de máxima, 7 de mínima. Lunes lluvioso, 12 de máxima, 8 de mínima. Y el día martes también llegarán las lluvias, 11 de máxima, 7 de mínima en Lebu, el Golfo de Arauco. Y de esta manera estamos cerrando un nuevo capítulo de TVU Noticias Central, esperando que hayan tenido una excelente jornada, unas muy buenas fiestas patrias. Ya lo sabe, el retorno siempre tiene que ser de forma segura. Reguarde la integridad de sus seres queridos y también de sus amigos, amigas, lo que sea. Nos vemos en una próxima entrega. Hemos presentado TVU Noticias Central